A vos quisiera yo esperar, ya lo sabía de esperar, ya nada le tenía miedo. Aquel chaval, chavalón, a todos les demostró, que sabían la cárcel cuero. La vida le ha puesto drama, alguna duela semana, cayó en la repa de acero. No sé cuál fue la razón, que hoy muy pronto volvió, a recordar sus terrenos. Arriba, amigo y chacán, en Durango y Juliacán, tengo amigos muy sinceros. Me guido, voy para allá, la banda se oye tocar, también el grupo norteño. Me arrojó su voz con un mar, en la mesa río de saltar, de bucanas y cerveza. Hoy nos tocó descansar, amigos hay que brindar, y que los negocios crezcan. Carros nuevos pa'patear, y pararse a respetar, cargar más cuerdas y vallas. Arriba, amigo y chacán, en Durango y Juliacán, tengo amigos muy sinceros. Seguido voy para allá, la banda se oye tocar, también el grupo norteño.